Que podamos compartir, le tío al equipo que nos grave, micrófonos con compañeros que trabajan, que tienen, pues vamos, sus plataformas en medios hispanos acá en los Estados Unidos. Usted lo sabe perfectamente, la señal de sin censura se genera desde Chicago, Illinois. Este, su servidor, se encuentra en Kansas City, Missouri. Por mucho que le moleste a este señor, Luis de León, ¿cómo le molesta a Luis de León que diga que estoy en Kansas City? Por alguna extraña razón, nadie entiende, ¿no? Yo nunca he dicho que nací aquí, ni nada más estoy diciendo que transmitimos aquí, don David es de Chicago, Illinois. Y Vicente se encuentra en todo México, se encuentra trasladándose de un lugar a otro, buscando las mejores entrevistas, lo mejor de lo mejor. Bueno, esa es la realidad de sin censura. Tenemos la colaboración de muchos compañeros en varias latitudes. Y me da mucho gusto que podamos contar con la periodística o responsable del periódico angelino La Opinión, la queridísima Araceli Martínez, quien nos advirtió desde la semana pasada que Xochitl Galvez iría a su ciudad y a sus alrededores a reunirse con empresarios, eso es lo que nos planteaba Araceli desde antes. Y efectivamente se convirtió en un verdadero circo que ofendió a muchos mexicanos y mexicanas. Un circo en el que Xochitl Galvez, con una ignorancia absoluta, se atrevió a hacer una especie de montaje en Oxnard, California, una ciudad muy mexicana, en la que, según veíamos datos demográficos, más del 80% de su población es de origen hispano, específicamente mexicano o mexicana. Y en este montaje Xochitl Galvez nos escupió a todos en la cara en mitad de la mañana tarde asegurar que estuvo ella en la pisca de presas, que es el cultivo que más existe en esa ciudad. Hay muchos cultivos en la ciudad de Osnard, pero específicamente se dedican a la recolección de presas. En esa hermosa ciudad que le digo es muy mexicana, una ciudad que, vamos, al menos parece su servidor, tiene un lugar muy, muy importante en su corazón debido a mi pasado, a mis mocedades. Esa es una de las ciudades más importantes para mí en este mundo, Oxnard, California, y a donde se dirigen muchos mexicanos, muchos agricultores, específicamente comunidades indígenas de Oaxaca, que se trasladan hasta allá para trabajar, para echarle ganas, para echarle los kilos a la vida. Para la hora en la que Xochitl Galvez estaba transmitiendo este mensaje, bueno, pues ya había terminado evidentemente cualquier tipo de pisca. Esta empieza a veces a las cuatro de la mañana, más allá. Esa es la realidad. Y Xochitl se burla de nosotros, mexicanos. Nosotros, los paisanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, asegurando que ella fue a la pisca a recolectar fresas, miren lo que son las cosas, de manera indignante la señora esta. Supuestamente se pone a entrevistar a dos personas que, me imagino yo, y con mucho respeto lo digo, por pena, no dan la cara. No dan la cara, no quieren ser vinculadas a alguien como Xochitl Galvez, una señora a la que le encanta la payasada, una señora que se la ha pasado de escándalo en escándalo, que está acusada de una serie de irregularidades en sus gestiones, como funcionaria pública, ya sea como funcionaria de Vicente Fox, de Felipe Calderón, como delegada de Miguel Hidalgo, como senadora, el tiempo en el que en sus empresas se enriqueció con contratos gubernamentales, mismos que ella misma aceptó. Y eso, pues, de aquí en China, señoras y señores, es corrupto, es irregular, es ilegal. Aquí en Estados Unidos, en México y en China, en todas partes, eso se llama conflicto de intereses. Entonces, le guste a Xochitl o no. Además, la cacharon plagiando el trabajo de titulación que supuestamente hizo. Ella lo aceptó, dijo que plagió, pero plagió poquito. Luego intentaría restablecer las circunstancias. Y no, es que nada más fue un trabajo de titulación, bueno, fue uno de los requisitos. Ella aceptó haber plagiado. Hasta dijo que pendejió ante los medios de comunicación corporativos en un chacaleo. Bueno, esa señora que se disfraza de botarga de dinosaurio, que se disfraza de Catrina, según ella, pero que más bien parece que se ha pintado la cara de panda, que se ha disfrazado del presidente López, sobre todo, que ha hecho desfiguros como este en el que ella y su equipo contrataron un gimnasio para fingir que estaba luchando. En el que, pues, supuestamente, espontáneamente había gente que sacaba pancartas por ella. En el pináculo de sus ofensas y sus ridiculeces, se atrevió a ofendernos como mexicanos al ir a hacer un montaje de una payasada ahí con nuestros paisanos en Oxnard, California. Algo que verdaderamente indignó. Pero bueno, hasta la pared de enfrente. Y le insisto yo a usted, estos paisanos con los que supuestamente se reunió, en ningún momento dieron su rostro. Usted ve en las redes sociales, parece que hay una persona que sí está destapada, pero no trae una cara muy feliz en las fotos. En el video, esta señora está ataviada completamente, solo se le ven las manos. Solo se le ven las manos. O sea, hasta surrealista. Por supuesto que en la pizca uno tiene que cubrirse el rostro en cuanto a un sombrero y etcétera. Pero esto, señoras y señores, evidentemente es muy raro. ¿Por qué no mostraron su rostro en el momento de la entrevista? Ahí no vemos más que a Sochil Galvez platicando con una desconocida. Le digo, con mucho respeto, a mí me da la impresión de que obligaron a estas personas. Muy a su disgusto las pusieron ahí a platicar con alguien como Sochil Galvez. Y, pues, dándole esta introducción, quiero comentarle que nuestra querida compañera Araceli Martínez preparó esta columna para hablarnos de la visita de Sochil Galvez a Los Ángeles y sus alrededores. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez. Los saludo desde Los Ángeles y esta es mi colaboración para Sin Censura de esta semana. Les quiero compartir mis reflexiones sobre la visita de Sochil Galvez a Los Ángeles. Sochil Galvez, la candidata a la presidencia de México por la coalición opositora PAN PRI-REVÉ, vino a Los Ángeles y se encontró con líderes migrantes, dreamers, y unos trabajadores de la fresa en un rancho de Osnar, California. Se trataron de encuentros muy medidos, en ambientes muy calculados que no le representaron ningún riesgo de que alguien pudiera asomarse a pegarle de gritos. La ubicación de los sitios donde se llevaron a cabo los encuentros se manejaron como si fueran secretos de Estado, top secret. Pareciera que el equipo de Sochil prohibió terminantemente revelar los lugares del encuentro. Al final, se reunieron en el restaurante El Pescador Barangril de Carson, una ciudad industrial de los suburbios de Los Ángeles, propiedad de Vicente Ortiz, un jalisciense que sueña desde hace rato con ser diputado migrante. Fueron invitados a esta reunión los principales líderes de las federaciones mexicanas a quienes unen una característica en común, el enojo, el sentimiento y la rabia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras razones porque les quitó el programa del 3x1, que si bien permitió la edificación de algunas obras en sus pueblos en México, también hizo que algunos funcionarios se embolsaran un buen dinero inflando los costos de los precios de los materiales. Esta corrupción ha sido reconocida por esos mismos líderes que añoran que regrese el 3x1. Aunque la mayor parte de los personajes que asistieron al encuentro con Xochitl Galvez juran y perjuran que no son panistas ni priistas ni perredistas, todos comparten la misma narrativa de la candidata de la alianza opositora y de los conservadores, el presidente Andrés Manuel está destruyendo México. En la reunión estaba en primera fila la ex tesorera de Estados Unidos en la época de Bush hijo, la republicana Rosario Marín. Lo sobresaliente de la reunión de los líderes migrantes es que todos estaban fascinados con Xochitl, tratando de quedar bien con ella y tomándose la foto. Parecía que había competencia entre ellos por ver quién quedaba mejor ante sus ojos. Tanta salamería daba vergüenza. Algunos publicaron sus fotos con leyendas tales como I love you Xochitl. Le presentaron un pliego petitorio con varias demandas que no son propias de ellos sino que la comunidad las ha venido planteando por años como es la mejora de los servicios en los consulados de México. Pero para no verse mal y que se piense que son fans de Xochitl Galvez muy temprano el día que se iban a encontrar con ella le mandaron una carta a Claudia Sheinbaum en la que le solicitaban una reunión. Es curioso pero estos mismos líderes que se ofenden al extremo cuando les pregunta si son panistas o priistas o perrevistas simpatizan a todas luces con las causas del conservadurismo en México pero en Estados Unidos ¿qué creen? Les son fieles al Partido Demócrata es decir que en Estados Unidos son políticamente del centro y en México de derecha. Esta visita de Xochitl a Los Ángeles nos dejó en claro que muchos líderes que son parte de COFEN de Fuerza Migrante del Colefón pertenecen a su club de fans y está bien tienen todo el derecho pero ¿por qué no reconocerlo abiertamente? ¿a qué le temen? ¿y cómo le va a hacer Xochitl para atraer a los paisanos que no son parte de este reducido grupo de fans y que simpatizan con Morena o que simplemente no tienen un partido político? Bueno pues ella en declaraciones a la prensa dijo que tampoco tiene partido y está convencida de que su historia de que viene desde abajo conectará con los migrantes y le dará el voto. La mayor parte del guión que manejó ante la prensa y en sus actos de campaña se centran en cada dos párrafos golpear al presidente Andrés Manuel parece obsesionada con el mandatario y no se le cae de la boca sin embargo de sus propuestas escuchamos poco su argumento es que los tiempos electorales no le permiten hacer propuestas lo más revelador de esta visita de Galvez para los periodistas que vivimos en esta parte del mundo en California en Los Ángeles es que nos reveló la verdadera cara de muchos de quienes se dicen líderes de los migrantes nos reveló el uniforme partidista cubierto con camiseta blanca de algunos de ellos de algunos de estos personajes que se dicen líderes de las federaciones mexicanas en Los Ángeles por hoy es todo los espero para la próxima yo soy Araceli Martínez y si les gusta compartan pero por supuesto que lo vamos a compartir espero que podamos de hecho tener una conversación con Araceli muy pronto aquí en Sin Censura yo quisiera platicar con ella de este tipo de circunstancias tan adversas esta pues vamos salamería de los líderes que dicen ser cercanos a los paisanos migrantes pero que miren nada de nada me preocupa que aparte de todo le tiren a lo malo a lo a lo perdedor estos pues disculpen que lo voy a decir así pero estos pobres imbéciles así como aquí en Censura en estos ánimos de poder y buscando tal vez tener una diputación migrante como la de ese infame sujeto al que designaron para ser el diputado migrante en la Ciudad de México ese panista que nada tiene que ver con los paisanos acá que nada tiene que ver con los migrantes y que es un ignorante un racista un clasista que incluso nos ha agredido a nosotros aquí en Ciencias le estoy buscando su nombre porque está en gris el tipo que se me fue su nombre en esta intención bueno pues se desvivieron en salamería que daba vergüenza como dice Araceli hacia Xochitl Galvez quien don David nos puede poner por favor las encuestas que se plantearon desde ayer de Covarrubias de asociados encuestas cosas que incluso le dieron la vuelta al mundo en las que Xochitl Galvez está muy por detrás de Claudia Sheinbaum miren nada más hay tres tres escenarios dice el día de hoy si el día de hoy fueran las elecciones para presidente o presidenta de la república y los candidatos y candidatas fueran los siguientes por quien votaría si y ponen ahí a Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Samuel García o ninguno Claudia Sheinbaum se lleva un 64% contra un muy pobre 17% de Xochitl Galvez vamos a la siguiente ahora imagine que las únicas candidatas a la presidencia de la república fueran Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum usted por quien por quien de ellas votaría o sea que alguien le diga a estos pobres imbéciles que dicen representarnos allá en Los Ángeles que el 73% de los mexicanos votaría por Claudia Sheinbaum y solamente el 16% por Xochitl Galvez porque aparte de todo le apuestan al equipo perdedor ¿no? o sea o sea que que barbaridad que bueno que así como dice Araceli se mostró la verdadera cara de esos que se dicen líderes migrantes que pues de líderes ni de ni de migrantes tienen algo hay algo que también comenta Araceli dice que bueno pues ellos hacen los muy liberales que allá en México son panistas y en Estados Unidos dice ser del Partido Demócrata es que es lo mismo Araceli yo le quiero decir a usted público consentidor que exactamente lo mismo el Partido Demócrata de acá de los Estados Unidos que el PAN en Estados Unidos no hay una izquierda en el poder hay ciertas alcaldías hay ciertos concejales que si se identifican directamente con una izquierda pero el Partido Demócrata no es de izquierda es una derecha moderada según ellos a mí me parece que es una derecha hipócrita y cínica al menos los republicanos nos dicen bueno nosotros somos antimexicanos anti-inmigrantes somos malvados y se lo decimos abiertamente bueno los demócratas son unos hipócritas que durante años a los inmigrantes y a los mexicanos acá en los Estados Unidos nos han dado atole con el dedo con la reforma migratoria nos han quedado muy mal ahí precisamente en Los Ángeles se acordará usted del escándalo en el que estuvo envuelto por ejemplo Kevin de León y otros infames concejales hispanos que fueron cachados haciendo comentarios infames racistas asquerosos en contra de los oaxaqueños y en contra de los afroamericanos no sé si se acuerdan de eso a mí me dio mucho coraje yo quise hasta escupirles en la cara por ese tipo de circunstancias pero bueno esa es otra otra cosa el partido demócrata es una hipocresía andante si Bernie Sanders tuvo que pues ser precandidato supuestamente demócrata fue por eso porque tenía que relacionarse con alguna fuerza política de las dos que existen en Estados Unidos están los demócratas los republicanos el partido verde y el partido libertario y los otros dos son de chocolate son de risa el partido verde y el partido libertario tendrán uno que otro insisto legislador por ahí perdido pero pero no tienen ningún tipo de presencia y no tampoco podemos relacionarlos a la izquierda los libertarios tienen más hacia la derecha y hacia el neoliberalismo y el partido verde como con Gil Stein pues también ahí hay cuestiones ahí muy muy a considerar los demócratas actúan siempre como como panistas y varios demócratas nos han enseñado sus verdaderos dientes como Chuy García Chuy García que se lanzó en contra del presidente López Obrador mientras buscaba la alcaldía de Chicago y así le fue así le fue yo le voy a contar si ganó Chuy García las elecciones en Chicago perdón aprovechando ahorita lo voy a saludar propiamente pero ganó las elecciones ahí en Chicago Chuy García don David no pero díganos cuéntenos don David quién es el alcalde de Chicago hoy en día a ver cuéntenos si tuvo algún tipo de presencia Jesús Chuy García quien decía iba a convertirse en el en el primer alcalde de origen hispano ahí bien Chuy García lo consiguió consiguió acercarse a ese puesto cuando tuvo el apoyo de los mexicanos de los hispanos y cuando compitió en contra de Ramemano en esta pues supuesta cara que nos daba muy inmigrante muy mexicana de la vida y etcétera pero luego enseñó sus verdaderos dientes él es un ejemplo de estos infames ¿no? que dicen ser liberales y a la menor son más panistas que Lili Telles hoy pues ahí está este personaje están estos legisladores de Texas que para todo quieren hablar en español pero para nada nos apoyan a los mexicanos o a los hispanos o a los inmigrantes acá en los Estados Unidos nada más nos da Anatole con el dedo ¿sabe quién es también del partido demócrata? este señor se fue Bob Menéndez Bob Menéndez quien hoy enfrenta acusaciones gruesas una vez más ya había enfrentado en su momento acusaciones gruesas de corrupción y hasta está encausado en un proceso con el departamento de justicia este señor que es ultraconservador pero ultra ultra ultraconservador pertenece al partido demócrata es senador del partido demócrata entonces que no nos sorprendan este tipo de circunstancias que no nos sorprenda que de pronto tengamos estos infames diciéndolos que son liberales y no lo son no lo son de ninguna forma lo son pero pues allá ellos el pueblo es el que se da cuenta usted verdaderamente cree que ese señor restaurantero va a tener el apoyo del pueblo lo que es más señoras y señores este es un clamor en la oscuridad para que usted participe usted en sí con ciertas demarcaciones tiene la oportunidad de tener a su diputado migrante nos vieron la cara de pues es que aquí en Ciencias eso la decimos peladeces no nos vamos a quedar callados nos vieron la cara de pendejos en las elecciones pasadas y pusieron un panista como el diputado migrante un panista que resultó ser un racista discriminador clasista que incluso mire nos ha atacado a miembros del equipo de Ciencias censura nos ha discriminado por ser periodistas independientes sin siquiera preguntarse o revisar nuestras trayectorias sin saber de él que pues hemos estado en los medios de comunicación corporativos durante décadas sin saber que estudiamos incluso la carrera bueno eso es lo que menos le importó se puso a atacar o se me fue incluso su nombre lo estaba buscando por aquí este pelmazo que nos atacó hace algún tiempo y que yo le voy a contar que en qué ha servido para la causa inmigrante o para la causa de los paisanos acá en los Estados Unidos como diputado migrante en una chingada no he hecho pero algo por nosotros porque esos líderes migrantes en Los Ángeles en varios puntos lo impusieron ya que ellos si pueden participar usted también puede participar usted también puede sacar su credencial de elector sáquela ya déjeme se lo estoy buscando por aquí quiero dar el nombre del tipejo este que siempre se me va tan gris es que no déjeme ver si me sale por ahí bueno lo voy a buscar es un panista que nos atacó en su momento y se lo voy a contar en un ratito nos atacó hace un par de años y se viene una horda de personajes muy infames son como dos que tienen una granja de 30 bots cada uno que dicen ser también de izquierda pero que para todo atacan sin censura y nos inventan cosas y nos acusan de cosas que abiertamente decimos aquí sin censura hasta dan risa lo lo muy pues perdedores que son pero bueno ese fue otro otro tema aquí mi llamado para usted que vive acá en los Estados Unidos que no se deje que si nos está viendo lo está escuchando si va ahorita en el coche camino al trabajo si ya está en ese trabajo en estos momentos le está usted chingando con muchas fuerzas en estos momentos para sacar adelante a la familia no deje que se burlen de usted como se burló Xochitl Galvez al asegurar que fue a ser que fue a la pizca ella según esto no deje que se burlen de usted al imponerles diputados ultraconservadores que para nada para nada se han enfrentado a las condiciones que a las que muchos sí nos hemos enfrentado acá para sacar adelante a nuestros hijos que en todo caso se burlan de nosotros nos discriminan nos miran para abajo de verdad no se deje saque su credencial de elector sé que es un trámite un sumamente engorroso sumamente tardío pero aquí lo vamos a apoyar mire si no le dan cita en el consulado acérquese a Sin Censura aquí lo vamos a denunciar si no le dan cita en el consulado grábese en un video y mándenoslo a la voz del pueblo a este teléfono al 773-475-7214 no permita que le digan es que ya no hay citas porque las andan vendiendo esa es la mejor excusa de los consulados la mejor de las mejores es que es que hay coyotes que compran y venden las citas pues eso a nosotros nos vale un comino nosotros lo que queremos son citas para hacer nuestros trámites si de pronto le salen con esa ridícula excusa acérquese a Sin Censura y mándenos el video aquí lo denunciamos y exigimos al consulado que sea mándenos su video en formato horizontal es decir mira así así grábese así con la cámara así en horizontal busque que no haya música de fondo porque eso nos evita ponerlo al aire por cuestiones de copyright derechos de autor y ya con eso puede decir groserías puede ser cualquier tipo de planteamiento aquí su clamor su denuncia su cuestionamiento su crítica hacia nosotros incluso su ataque hacia nosotros es bienvenido así que vamos a vamos a ponernos las pilas vamos a sacar la credencial del elector vamos a preguntar en ese mismo consulado o entre esos líderes y vamos a tener la oportunidad de de hacer nuestro voto para el diputado migrante mire cuando usted saca su credencial del elector y solicita la boleta para votar le preguntan de dónde es originario y etcétera para ver si usted puede votar por ejemplo en las elecciones de la Ciudad de México en esa sí podemos votar los capitalinos para por ejemplo determinar el jefe de gobierno también vamos a poder determinar el diputado migrante de la Ciudad de México y sacar ese infame que nos discrimina que nos hace menos y que pusieron los panistas por ejemplo en la Ciudad de México pero hay otros sitios me parece que Durango me parece que Coahuila hay varios varias ciudades varios estados varios estados y varias ciudades que también admiten la figura del diputado migrante para que usted no y de y de alcaldes gobernadores que podemos votar desde acá desde Estados Unidos para que no lo agarren en la en la curva usted mire de cajón por favor saque la credencial del elector le voy a decir por qué de todas formas pase lo que pase usted si va a poder votar para presidente y presidente para presidente y presidenta de la república eso ya es de cajón para diputados y senadores ya así de acuerdo a su demarcación usted va a poder votar por diputado senador y por supuesto por presidente de la república ya de cajón no así inmediatamente como como mexicano mexicana acá en los Estados Unidos y es posible que pueda votar por el diputado o diputada migrante no se deje no se deje revise el candidato luego le van a poner luego ponen ahí me parece que llegaron a poner que los candidatos migrantes ni siquiera tenían partido no investiguelos revíselos revise cómo se llaman a qué partido pertenecen no vaya a votar usted a cualquiera le agradecemos a Araceli de verdad por esta contribución espero que pues muy pronto podamos reunirnos con ella podamos platicar aquí en Sin Censura es muy muy importante que así sea y le